El drama Beauty of Resilience, protagonizado por Yu Jingyi y Gao Yunchen, estaría tentativamente programado a estrenarse pronto. Este drama trata acerca de, en el reino wei del mundo mortal, aunque el cultivo de inmortales es popular, la inmortabilidad aún está fuera del alcance de la mayoría de los hombres comunes. El día de hoy, el mundo del entretenimiento de los dramas chinos fue muy ajetreado, ya que se había confirmado el estreno del drama Story of Conin Palace, protagonizado por Bai Lewis and Ningho para este 19 de mayo, pero horas más tarde cambiaron esta fecha y dijeron que debido a problemas técnicos no se había podido estrenar. Ahora, este drama no tiene fecha de estreno y los fans están muy desilusionados por eso. Aunque Story of Conin Palace dijo que el retraso se debió a problemas técnicos, los internautas tienen diferentes opiniones acerca de esto. El actor San Li Ho había publicado una foto en su Weibo con el mensaje Nos vemos esta noche, pero horas más tarde la tuvo que cambiar por Nos vemos otro día. Debido a los problemas técnicos en el estreno de este drama. El drama Story of Conin Palace está siendo tendencia número uno, número dos, por mucho tiempo este día en el internet, debido a que todo mundo estaba ilusionado con su estreno. Y además, este drama llegó a los 5 millones de reservas en la aplicación de IKIG. Esperemos que IKIG lo estrene muy pronto. La ceremonia de filmación del drama de vestuario Hija Casada se llevó a cabo este 19 de mayo con los protagonistas Hu Yin Yang, Wang Xinjue, Liu Xuanyi. El drama, protagonizado por Dilraba y Tong Dawei, Prosecution Elite, estaría programado tentativamente para que se estrene por Beijing TV, Zengian TV, Tencent Video y IKIG a partir del 29 de mayo. El webdrama de romance moderno Mentira del Amante, protagonizado por Yashin, Yonil Wu, George Hu y Sao Yuan Yang, anuncia su estreno para mañana por Sohu TV. Este drama fue filmado en el año 2016. Este drama es una historia sobre una mentira que sigue a dos amigos cercanos a través del lugar de trabajo donde se encuentran con su pasado y abren las puertas a un nuevo amor. El drama romántico moderno de Yoku, Falling in Love, protagonizado por Lin Ji, So Yue y demás, lanzó nuevas imágenes por la finalización de filmaciones con este mensaje. Comenzamos con el corazón y vamos en este viaje con el mismo. Aún no hemos terminado. El drama de época de IKIG, la historia de un soldado, basado en la película de Wang Mao, protagonizado por Yang Long, Zizhe, Qin Hua y Lu, entre otros, lanzó un video detrás de escenas mientras termina la filmación. Estamos terminando a medida que avanza la primavera y llega el verano. La caminata continúa y la historia de Lan Wang Yi ha llegado a su fin. El webdrama de romance moderno de Mango TV, I May Love You, protagonizado por Miles Weiss, Wang Riyin, Yang Zizhe, entre otros, lanzó su primer tráiler. Este drama es una adaptación de la novela del mismo nombre, de Mao Yanchuan, y cuenta la historia de Tan Xim, una guionista que ha estado enamorada de su jefe Tan Yu, durante años. Rue y Huo Min Hao estarán en el edificio de Yoku este 23 de mayo. Espéralo con ansias. Se publicó una vista previa de la filmación de la sesión de fotos para Harper's Pasar por el Día del Amor, de los protagonistas del drama en filmación Xihuansi, Hu Yitian y Yang Ying Yi. Hu Ye estuvo presente en un evento de transmisión para un evento de Shiseido. Tranquilo y pausado, sal y acércate a Xiatia. Yin Chen estuvo presente para el estreno de Waves. El estilista de hoy, soy yo, es lo que declaró Yin Chen en sus redes. Caminando a través de las olas, cabalgando el viento, siendo libre y fácil. Experimentemos el capítulo de fantasía con Yin Chen. Mao Shatong para un evento de transmisión en vivo de la marca Zetafeld. Es como un sueño, ha declarado Mao Shatong en sus redes sociales. Yuen Yun estuvo presente para un evento de fragancias de Bulgari en la ciudad de Beijing. Percibe el yo y el diálogo es puro, vivo en Yin. Hu Yuan Shi estuvo presente para el evento de fragancias de Bulgari en Beijing y escribió este mensaje en Wail. Yo vi una brumosa, fría y alineada, simplificando lo complicado, volviendo a lo puro y conociendo a otro yo en la tranquilidad. Zer Yu estuvo presente para un evento de transmisión en vivo de la marca de secadores de cabello Tyson Airwrap. El cabello es ligero, la inspiración es palpitante, el verano perezoso, el latido del corazón congelado. Así se escribió la participación de Esther Yu para este evento en vivo. Hideo de Xiao Zhan para la marca Touch. Yan Yan es anunciado como portavoz de la marca Samsonite. Dylan Wang tendrá un evento de la marca Pepsi este 26 de mayo en la ciudad de Chengdu. Sam Yu Shi estuvo presente en una cena de gala en el Festival de Cannes 2023. Sam Yu Shi fue invitada a asistir a la cena de arte de Cannes del Style Sanxi. La blusa y el vestido de cola resaltan el temperamento lujoso y elegante. Sus ojos eran ardientes y coloridos y se fue a un sueño de sombras rosas. Yang Mengie para la fiesta de música Brot y una cena de gala de Christine Dice en el Festival de Cannes 2023, con el mensaje Persiguiendo una Ola. Sam Bingbing estuvo presente para la fiesta de música Brot y una cena de gala de Christine Dice en Cannes 2023. Fam Bingbing con Naomi Campbell, Rosy de Palma, Frayda Pinto y Lucas Bravo en la gala de mujeres del cine de Red Sea para Vanity Fair. Son Chuxi, vestida en lores Shu para el estreno de Indiana Jones y The Dial of Destiny en el Festival de Cannes 2023. Horquilla de lunares King Ko con Encanto Oriental. Gon Jung también asistió al estreno de la película de Indiana Jones en Cannes 2023. Ellos se encontraron en la alfombra roja, se tomaron fotos juntos e hicieron videos. Fue un momento muy especial para la pareja de protagonistas del próximo drama a estrenarse, Rising with the Wind. Min Hao y Zhu Ye tuvieron una interacción en video en la cual Ho Min Hao recita las líneas de la escena en la cual Zhu Ye está enamorada bajo el hechizo de Ho Min Hao. Zhu Kai actualizó Weibo en el destino turístico Wu Lin Yuan. Bai Yintin compartió nuevas instantáneas con el mensaje que tengas un buen día. Yin Tian compartió nuevas instantáneas con el mensaje 18 palacios. Su Jin Long en la portada de la revista Condé Nast Travelier de la edición mayo y junio 2023. Durante la preparación de la edición del décimo aniversario de Yue Yu, casi no hubo dudas y todo el equipo estaba listo para apuntar a la cámara a Su Jin Long. Después de volar durante más de 10 horas, todavía está quieto, es hora de volver a encontrarse. En el rodaje de cierta escena estaba flotando tranquilamente en el mar. En este breve momento de desapego, Su Jin Long se sintió extremadamente relajado. Realmente necesitamos viajar, separarnos del entorno familiar y cambiar a otro lugar. Estado de ánimo. Desde su punto de vista, los viajes y el cine son similares, pero no todos son iguales. Viajar está lleno de heroísmo individual, pero hacer cine es más bien el resultado de una creación colectiva. A Izzy Lu en la portada de la revista Chick Magazine del mes de junio 2023. Después de que se completó, ya sea como actor. Gon Jin en la portada de la revista Le Oficial de la edición de junio 2023. Gon Jin parece tener un temperamento relajado como cualquier amigo común que conozcas a tu alrededor. Es muy típico. Afiliado, ama la libertad, disfruta de la libertad, vive libremente. No está limitado por el tiempo, sino solo por el sentimiento del momento. Un corazón sencillo, pero rico. Ha vivido altibajos, oportunidades y circunstancias. Ha acumulado emociones, ha madurado el pensamiento y ha acumulado fundamentos. Liu Jifei en la portada de la revista Cosmopolitan China, junio 2023. Ante el mundo en constante cambio que no rodea Liu Jifei, todavía eligen prender el camino con curiosidad y dudas para llegar al fondo de ella. Y resolver los problemas inteligentes en la vida. Cosmo le preguntó a qué preguntas quería saber la respuesta en este momento y ella sonrió. Siempre nos gusta tapar lo desconocido con lo conocido. Antes de preguntar la respuesta, es mejor dejar flotar la pregunta un poco más. Yu Wen Wen en la portada de la revista Power Cycles de el mes de junio 2023. La inspiración a menudo surge en un instante. Para Yu Wen Wen, la exploración infinita de uno mismo es también la fuente de inspiración. Li Peng Yen tuvo una sesión para la revista Huffle. El viento sopla a través del bosque y justo cuando era un joven, el viaje no era demasiado tarde y la flecha sonó en la cuerda. Amber Kuo en la portada de la revista So Figaro. Ya sea en el trabajo o en la vida, Amber Kuo está dispuesto a expresar amor de cualquier manera que pueda ser abstracta o concreta. Tanto la naturaleza como la ciudad que la rodea están relacionados y cree que ayudan a sembrar valores. Imágenes de Dylan Wan y los demás celebridades grabando el programa de variedades Wonderland temporada 3.